La policía presenta explosivos encontrados en ferreterías del Alto y vincula el caso con un dirigente de Juventudes Yungueñas que fue enviado a la cárcel. Señala que hay reportes de inteligencia al respecto, pero la policía evita dar mayores detalles. Más o menos hablamos de más de 3.000 masas de explosivo, más de 5.000 metros de mecha lenta y más de 5.000 detonadores. Entonces, lógicamente estos elementos son utilizados para configurar estos artefactos explosivos, para preparar o alistar estos artefactos que lógicamente posteriormente iban a ser utilizados con fines ilícitos. ¿Y por qué digo esto? Porque estas tiendas donde se hace cruzado estos elementos no tenían la autorización para expender este tipo de... ¿A qué actividad se dedicaban estas tiendas? Eran ferreterías. ¿Cuál es la relación con el dirigente de Juventudes Yungueñas? ¿Por qué se lo implica dentro de este proceso? De acuerdo al trabajo de investigación, bueno, se ha hecho un trabajo de inteligencia, un trabajo de seguimiento donde existe vinculación, ¿no? De acuerdo a la investigación y a los informes elaborados. Lógicamente eso está también en pleno proceso de investigación. Estamos profundizando estos elementos para confirmar el grado de vinculación de esta persona. ¿Hay vínculos entre estos comerciantes con el señor Uriah? Estamos trabajando en eso. A priori podemos señalar de que sí existen elementos que vinculan a esta persona, a esta persona con los propietarios de estos lugares donde se vendían este... Coronel, esta persona ha sido cautelada al fin de semana. ¿Qué es lo que se ha determinado? Se ha determinado para esta persona, hablando del señor Uriah, la detención preventiva por seis meses y un gran desastre. Coronel, para que haya una medida sustituida, bueno, una detención preventiva, han presentado indicios que lo vinculan al señor Uriah con la comercialización o la adquisición de estos artefactos explosivos. ¿Cuáles serían esos, coronel? No vamos a entrar en detalle, ¿no? Toda vez de que eso es parte de toda la investigación, ¿no? Gracias.